Muchísimas gracias, muy buenos días para todos ustedes en este miércoles. Señores, el 27% de los alcaldes y directores pues distritales no han presentado su declaración jurada de bienes. Así lo revela la Cámara de Cuentas. Este informe pues genera preocupación en diversos sectores. De los siete representantes, por ejemplo, de los municipios de la provincia de Santo Domingo, no han cumplido con la obligación. Los alcaldes de Santo Domingo, este dio Astacio, el de los Alcarrizos, Danilo Rafael, los Junior Santos, y el de Guerra, Francisco Ocesa Rojas. Señores, y en otra información, nacionalistas pues rechazan el hecho de que esos haitianos que nacen aquí en República Dominicana se les entreguen sus documentos como lo solicita el gobierno de los Estados Unidos. La solicitud del gobierno norteamericano es calificada como una injerencia a las leyes migratorias de República Dominicana, según explica el presidente del Instituto Dominicano, Wilson Gómez. Señores, y a propósito de esa llegada de esos militares, esos policías kenianos hacia la vecina nación de Haití, pues existe mucha positividad allá en la zona fronteriza, quienes residen allí, por ejemplo, en Elías Piña, Dajabón, esperan que esa intervención keniana en Haití pueda mejorar la crisis económica, política y social que atraviesa esa nación. Los dominicanos en Elías Piña entienden que si las cosas mejoran en Haití, beneficiará a la República Dominicana, especialmente a los comerciantes y a los residentes en la frontera. Bien, nos vamos a la ciudad corazón, y es que lamentablemente el día de ayer falleció mientras recibía atenciones médicas en la unidad de niños quemados, la Tilma Rosario, el hospital pediátrico Arturo Grullón. Un adolescente de 16 años que sufrió quemadura a tercer grado desde un 80 a un 90 por ciento de superficie corporal en medio de una explosión registrada en una panadera en la vega el pasado jueves. Se recuerda que en medio de esa explosión otras cuatro personas resultaron con quemaduras y permanecen ingresadas en diferentes centros de salud de esa región. y continuamos en Santiago, y es que la policía de esa provincia anunció pues que recuperó unas 188 cajas de ron, una escopeta, dos camiones y un carro, los cuales habían sido sustraídas en un almacén de la empresa Brugal, ubicado en la autopista Joaquín Balaguer de esa ciudad, en tanto que fue remitido al Ministerio Público para Conocimiento de Medias de Coerción, el nombrado Samuel Contreras, quien según las autoridades policiales, admitió su participación en el hecho. Y el obispo auxiliar de la arquidiócesis de Santiago, Carlos Tomás Amorel, pues teploró los casos de abusos sexuales en contra de menores de edad, en especial por religiosos, ya que los mismos le son confiados para que sean sus guías espirituales. Abogó para que sea castigado todo el que daña a un inocente. El obispo auxiliar de la diócesis de Santiago exhortó a los padres a estar alertas y pendientes a sus hijos y denunciar cualquier acto de abuso o de maltrato. Y en otra información, el presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, pues aseguró que los médicos que trabajan en las clínicas privadas son muy mal pagados. Suero advirtió que vendrán con una lucha diferente, por lo que llamó a la Asociación Nacional de Clínicas Privadas Anteclip, a realizar reajuste de salarios a los médicos que hacen medicina privada. Y bueno, nosotros ahora nos despedimos por el momento, pero nos vamos a una pausa. Regresamos con las entrevistas aquí matinal.